Olé, olé, no te ilusiones, olé, olé, no te enamores, porque esa chica te va a enloquecer, olé, olé, no te enamores. Y seguimos en este sexto bloque 6 de la tarde. Esto es una fiesta y vamos a festejar el Día de la Madre ahora con Hernán y su mamá Mirta, que ella se encuentra acá en la tribuna de Pasión Tropical. ¿Lo vemos? Hoy en Pasión Tropical estamos festejando el Día de la Madre y quiero presentar a la mía, así que acá la tiene, su nombre señorita. Yo soy Mirta, soy la mamá de Hernán. ¿Tiene 28 años? No. Bueno, no, no importa la edad. Yo voy a contar una anécdota, Hernán era chiquito, tenía aproximadamente 4 años, fuimos a comprar con el papá sanitarios en el barrio, donde había un comercio que los vendía y recuerdo que, bueno, eligiendo uno u otro, el color y qué sé yo, Hernán se nos pierde. Dónde estaba cuando nos dimos vuelta, haciendo caca en uno de los inodoros que estaban en exposición. No, 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 no